La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz, se creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar, ¿a dónde voy? Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. El Evangelio de este día de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6, nos recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nos compromete a todos los bautizados a encontrarnos con Jesús, a configurarnos con Él, a alinearnos con el amor de Dios mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Esta promesa que hemos escuchado de Jesús en el Evangelio, de tenernos un lugar especial en la casa de Dios Padre, debemos entender que nosotros también en nuestro peregrinar, en nuestra vida cristiana, vamos construyendo esa habitación, ese lugar en la casa de Dios, ustedes saben donde estoy, ustedes saben el lugar donde estoy, dice Jesús en el Evangelio, saben el camino para llegar al lugar a donde voy. No pudiera suceder como Tomás en el Evangelio, Señor no sabemos a donde vas, como podemos saber ese camino, cuando nos distraemos, cuando perdemos el sentido de nuestra vida cristiana, cuando hemos olvidado el compromiso bautismal, el amor de Dios manifestado en la Eucaristía, también el amor de Dios manifestado a través de la Santísima Virgen María, aquí vamos a recordar también este 13 de mayo, con la aparición de la Virgen de Fátima, con una aparición que nos muestra todo el amor de Dios, pero que en el Evangelio también hemos escuchado que nos dice, hagan lo que Él les diga, ese hagan lo que Él les diga, nos compromete a vivir a Jesús como el camino, la verdad y la vida, a encontrarlos con su palabra para entender ese camino, para no dudar como Tomás, de no saber cuál es el camino y de no saber cuál es el lugar de encuentro con Jesús y no saber cuál es el lugar donde Él nos espera y donde nos quiere llevar también, con la salvación, con su amor, con la alegría de la Pascua que nos invita a todos a vivir el amor presente de Dios en nuestros corazones. Así que este día tengamos en cuenta que somos llamados a construir ese lugar especial en la casa de Dios que Jesús mismo nos ha prometido, pero que para ello debemos estar muy estrechamente unidos con Jesús que es el camino, tomar otra vereda, tomar otra acera, tomar otra calle sería desviarnos, por eso busquemos la presencia de Jesús en nuestra vida, Jesús es la verdad que nos transmite a través de su palabra y que nos permite vivir plenamente ese encuentro con Dios. Jesús nos promete pues ese encuentro con el Señor y vivamos también nosotros esa vida en el encuentro con Él. Jesús camino, verdad y vida, esa vida que nos promete Jesús es la vida eterna que nosotros preparamos desde ahora en nuestro peregrinar. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.